Suena las campanas, sueñarte, tristemente suena la morir En esta casa se entiende, que me recuerda tanto a ti Tienes la maldita soledad, que conmigo y conmiga Con tus votos solemne, suena mi corazón, casi conmigo Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas La tristeza que te canto, se las va llevando el viento Y ahora de la gusto me arrepiento No se cualquiera que te engancha, nunca te dije que te quiero No lo podías aliviar, como tu recuerdo siempre en mí Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, conmigo y conmigo Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Y ahora de la gusto me arrepiento Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Yo a las piedras, junto a mi y otra vez, muchas ganas Muy grande Gracias por ver el video.